A que la tecnología 5G no te ha resultado tan rápida ni tan revolucionaria como nos prometieron. No eres el único, los 20 gigabits por segundo que nos vendieron se han quedado en una fracción en el mundo real. Pero mientras todavía estamos adaptándonos al 5G, los grandes laboratorios y empresas tecnológicas ya están trabajando en algo mucho más ambicioso. El 6G, una tecnología que permite velocidades de hasta un terabit, unos 100 gigas reales por segundo. Según la industria de las comunicaciones, el 6G no es una simple mejora incremental. Estamos hablando de velocidades 50 veces superiores al 5G, latencias prácticamente imperceptibles y la capacidad de conectar millones de dispositivos en un solo kilómetro cuadrado. Dicho esto, vamos a analizar qué podemos esperar realmente. Lo bueno, lo feo y lo malo. Para entender qué puede suponer este salto tecnológico necesitamos ver dónde estamos ahora mismo. El 5G actual puede alcanzar velocidades teóricas de 20 gigabits, pero en la práctica la mayoría de los usuarios experimentamos velocidades muchísimo más pequeñas. Tenemos limitaciones que tienen que ver con la infraestructura, la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado y las barreras físicas, cosas como los muros y las paredes que afectan a la señal. Todos tenemos esa consulta del médico en el centro que directamente no tiene cobertura. Si miras un poquito hacia atrás, la evolución de las redes móviles siempre ha seguido un patrón más o menos similar. Promesas muy, muy ambiciosas seguidas de ejecuciones que honestamente ha sido en el mejor de los casos, pues algo así como graduales. El mejor 4G yo creo que lo tenemos ahora que deberíamos estar disfrutando del 5G. Según las especificaciones, el 6G representa algo totalmente diferente, no solo por el apartado tecnológico, sino porque está siendo desarrollado con un enfoque mucho más realista desde el principio, considerando aplicaciones específicas, como por ejemplo el tema de la comunicación holográfica, de la que Google se ha hecho en la cabeza de cartel, hasta la realidad extendida. Las empresas que están liderando el sector, como pueden ser Ericsson, Nokia, Huawei o Samsung, ya están invirtiendo fuerte en esta tecnología. La competencia no es solo por la tecnología en sí, sino por establecer los estándares globales que definirán cómo funciona este 6G. Ya ha pasado antes que el primero que llega disfruta de unas ventajas y de unas patentes que le garantizan el liderazgo a largo plazo. De hecho, ahora mismo Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, todos estos ya están en la carrera por liderar el desarrollo. Y una parte positiva, porque no todo iba a ser pesimismo, es que el calendario que han establecido esta vez es más conservador que con generaciones anteriores. Las primeras pruebas piloto están previstas para 2026 y el despliegue comercial no comenzaría hasta 2030. Esto te lo cuento para que no te vendan la moto, el 6G no está aquí, está en desarrollo y todavía le queda lo suyo. Desde el punto de vista técnico, la diferencia fundamental del 6G está en la arquitectura. No solo se trata de antenas y receptores más potentes, sino de una red completamente integrada que combina comunicaciones que van por tierra, satélites y aéreas. Es un conjunto, es un todo. Esta red tridimensional permitirá una cobertura verdaderamente global, incluso en áreas remotas donde actualmente es imposible tener una conexión estable o decente o como la quiera llamar. Es un pasito más allá de lo que ya está consiguiendo Starlink. Vamos a profundizar en todo esto. Si el 6G funciona, no sería simplemente una red más rápida, sería un ecosistema completamente nuevo. Esta velocidad teórica de un tera te la venden como que podrías descargar 142 horas de vídeo en 4K en tan solo un segundo, algo que evidentemente es inútil. Pero sí podría cambiar cómo enfrentamos otros retos que son mucho más interesantes, como por ejemplo controlar un avión desde la otra punta del mundo. Pero la velocidad como tal no es la parte más importante o por lo menos no lo es desde mi punto de vista. La latencia super baja, por debajo de 0,1 milisegundos, haría posible cosas como cirugía remota con respuesta instantánea o vehículos autónomos que se comunican entre sí sin ningún tipo de retraso perceptible. La infraestructura necesaria para que funcione el 6G es muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Las nuevas antenas utilizarán frecuencias de terahercios muy por encima de las actuales bandas que utilizamos de comunicación. Ya sabéis, esos 2,4 y 5 gigahercios en los routers de casa. Esto está requiriendo el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías como puede ser el grafeno, que tenía que salir por algún sitio como en casi todos los vídeos, para crear componentes que sean capaces de manejar todas estas frecuencias super altas. La integración de la inteligencia artificial debería ser fundamental para el 6G. La red debería ser autónoma y capaz de optimizarse y repararse por sí misma. Están entrenando algunos algoritmos de inteligencia artificial que gestionan el tráfico de los datos en tiempo real, asegurando que cada dispositivo reciba exactamente el ancho de banda que necesita en cada uno de los momentos. Como ya hemos mencionado, en algún que otro momento Google está invirtiendo en comunicación holográfica. Están empeñados en que deje de ser ciencia ficción. El 6G permitirá transmitir hologramos tridimensionales en tiempo real con calidad fotorrealista. Esto pretende ser un reemplazo bastante más natural a las videoconferencias, haciendo que tengas la sensación de estar delante de la otra persona en una sala sin necesidad de llevar puesto algo como unas gafas. Otro tema interesante es que la densidad de las conexiones debería aumentar exponencialmente. El 6G podrá manejar hasta 10 millones de dispositivos por kilómetro cuadrado, comparado con el millón que soporta actualmente la red 5G. Esto podría permitir que no solo cosas como los smartphones se conecten a la red, sino también coches, semáforos o contenedores de basura que puedan pasar información en tiempo real. Los satélites también jugarán un papel crucial en todo el tema del 6G. Como hemos dicho, debería ser una red tridimensional. La integración de satélites de órbita baja permitirá una cobertura global que sea completamente uniforme, eliminando todas esas zonas muertas y proporcionando conexión incluso en medio del océano o en regiones remotas. Y como estamos en 2024, te puedes imaginar que la eficiencia energética es una de las prioridades del diseño del 6G. Las nuevas tecnologías de antenas inteligentes y la gestión automatizada de todos estos recursos debería permitir reducir de forma bastante significativa el consumo de energía por bit transmitido, haciendo que toda esta red sea un poquito más sostenible. Hay incluso algunos proyectos muy locos basados en esta tecnología, como por ejemplo el internet táctil. La combinación de latencia ultra baja y alto ancho de banda permitiría transmitir sensaciones físicas en tiempo real. Te hablaría de los cirujanos, pero estoy seguro que si te hablo de internet y de sensaciones, te pueden ocurrir otras cosas. Seamos críticos con la idea. Pero como hemos dicho desde el principio, hay que ser bastante realistas. El camino hacia el 6G que se ha planificado, la verdad es que no es para nada sencillo. El primer desafío es puramente físico. Las ondas de terahercios tienen un alcance muy limitado y son fácilmente bloqueadas por obstáculos. Esto significa que necesitaremos una densidad de antenas muchísimo mayor que con el 5G, lo que aumentará evidentemente de forma muy significativa a los costes. Además, la infraestructura necesaria es otro de los puntos críticos. No solamente hablamos de nuevas antenas, necesitamos toda una red de fibra óptica muchísimo más extensa para conectar las antenas entre sí, centros de procesamiento de datos distribuidos y una red eléctrica capaz de soportar todo este equipamiento. Los costes de implementación tal y como está ahora mismo son simplemente astronómicos. Lo más interesante está en el futuro. Si miramos hacia 2030, el despliegue del 6G debería ser gradual. Las primeras implementaciones se centrarán en aplicaciones específicas como todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con telemedicina o, por ejemplo, los vehículos autónomos. Los usuarios comunes, nosotros mismos, probablemente no veremos estos beneficios completos hasta mediados de la próxima década. Las aplicaciones que parecen a simple vista más revolucionarias, como todo lo que tiene que ver con los hologramas en tiempo real o el internet táctil, probablemente no estarán disponibles hasta 2035 aproximadamente, pero cuando lleguen seguramente sí que transformarán cosas como cómo trabajamos, cómo nos comunicamos y sobre todo cómo nos entretenemos. Y sobre todo, porque esto es lo que pasa siempre, el verdadero impacto de la red de 6G estará en aplicaciones que seguramente todavía ni siquiera hemos podido imaginar. Al igual que pasó con el 4G, que hizo posible el streaming de vídeo o las apps de ride sharing, el 6G creará nuevas industrias y modelos de negocio. La clave está en su capacidad para fusionar mundos físicos y digitales de formas que hoy simplemente nos parecen imposibles. El 6G representa algo que es mucho más que una nueva generación de tecnología móvil. Me parece que es como un paso hacia un mundo donde la conectividad ya será del todo omnipresente. Al menos esta vez la sensación que me da es que la industria parece haber aprendido de sus errores pasados. Han bajado bastante las expectativas y sobre todo han puesto unos plazos bastante razonables. Si te ha interesado este tema, déjame en los comentarios qué aplicación del 6G te parece más revolucionaria. Pueden ser los hologramas en tiempo real o ese internet táctil del que hemos hablado o a lo mejor de algo que ni siquiera hemos mencionado aquí. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre tecnología y su impacto en nuestro futuro. Y si quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro de nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!